Por el centro en el primer lugar, Puerto Seguro, segundo Amador, tercero en el acto por fuera. En el cuarto Roxino a cuatro cuerpos, último a dos Charlie Russell, Amador pasó al primer lugar, segundo en el acto por fuera a medio. Tercero a pescueso por el centro, Puerto Seguro, cuarto a ocho cuerpos, Roxino, último a dos Charlie Russell, aquí era en la curva. Amador cabeza ventaja, segundo Puerto Seguro, tercero por fuera en el acto a pescueso. Cuarto Roxino, último Charlie Russell al entrar a tierra derecha. Amador sigue en la delantera con pescueso, aumenta medio cuerpo, segundo Puerto Seguro. Amador en la delantera, en el acto por fuera pasa al segundo, Amador un cuerpo, segundo por fuera del acto. Tercero Puerto Seguro, para enfrentar los últimos 200, Amador se mantiene con cabeza, pareja en el acto por fuera. En el acto va pasando al primer lugar, segundo queda Amador a dos cuerpos, tercero Puerto Seguro, cuarto Roxino por fuera pasa al tercero. En el acto sigue muy fácil, con cuatro cuerpos y gana del acto, segundo lugar para Amador, tercero pescueso a Roxino, cuarto Puerto Seguro, último Charlie Russell. Gracias por ver el video.